Hola chicos, hola chicos, hoy día estamos con mi amiga Y vamos a jugar a algo, ok? Vamos a jugar a que, no, es que ella por ejemplo se va a poner los audífonos a todo volumen Si, los audiculares a todo volumen de la música Y yo le voy a preguntar una pregunta, pero, y ella va a tratar de adivinar O decir lo que sea si no lo haces, ok? Vamos ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Y? ¿Qué cosa? Si lo que sea si no lo haces Pues bien Ok, vamos conmigo Ya Ya, pura pregunta Ya A ver, este Preguntas ¿Vas a extrañar a tus compañeros de colegio? ¿Qué? ¿Vas a extrañar a tus compañeros de colegio? Eh, sí, un poco ¿Sí? ¿Vas a extrañar a tus compañeros de colegio? ¿Vas a extrañar a tus compañeros de colegio? Puse buena respuesta ¿Vas a extrañar a tus compañeros de colegio? ¿En qué hora es buena? ¿Qué dijo? Ok, ok, ok Ya, ya